Siendo a las 6 y 10 por ahí, me despierto, he estado con mi sobrina y mi hijo, me despierto con ruidos, escuchando en la parte del frente de mi negocio y me doy cuenta, bueno, que había luz, que se escuchaban ruidos de patadas, que me abrían las heladeras, todo eso, entonces agarré, me di la media vuelta, agarré mi celular que lo tenía de la escuela de almohada, mandé un mensaje a mi pareja que por favor se viniera porque sentía ruidos y bueno, me hice la dormida mientras sentía que andaban por todos lados, por el baño, por el pasillo, por la cocina, bueno, hasta las 6 y media aproximadamente que llegó mi pareja y hacía menos de 3 minutos que se ha habido la persona esta. Claro, o sea, el delincuente había entrado y vos estabas ahí durmiendo. Sí, estaba durmiendo con mi sobrina de 7 años y mi hijo de 11, yo había quedado en el medio, entonces, bueno, justo siempre duermo con el teléfono, dejo la almohada y bueno, lo puse en silencio y empecé a mandar mensajes de socorro porque la situación me desbordaba y bueno, y esperé que pasara, me hice la dormida. ¿Qué te llevó? 4.000 pesos que estaban en la caja, una netbook y un celular. ¡Gracias! Gracias.